Saludos cabrones, bienvenidos a otro pinche video Yo soy Skross y esto es Skrosscraft número 21 Holy shit 21 putos Skrosscraft Eso es interesante Pues bueno, ha pasado mucho pinche tiempo Tanto puto perro tiempo Que ni siquiera He podido rankear cabrón Ahí está No he podido rankear Así que este pinche video se va a tratar de probar un poco el nuevo parche Viendo si me afecta un poco en mi gameplay Sobre todo vamos a clasificar A ver si me regresa una pinche diamante de mierda Así que señores, vamos a ver que tal me ve en el ladder Y al igual que No, con la canción de los Terran, chingón Bueno, los Terran de Broodward Porque los Terran de Broodward son chingones Los de Starcraft 2, no se confundan cabrones Y sobre todo también, pues, platicar un poco acerca de Lo que está pasando últimamente En Starcraft, en el coliseo de Starcrafters En Skrosscraft, en el Profeskros Y todo ese buen desmadre Pero empezamos con lo de Profeskros El día de hoy iba a ser un Profeskros Pero en esta ocasión Como que me interrumpen constantemente con los putos videos En el pasado intento de hacer Profeskros Llegó el Skrosscraft número 20 Y pues tenía que hacer la historia En esta ocasión ya salió el nuevo parche Por lo tanto, tengo un Ripley de un cabrón que me mandó De hecho, son dos Y ya no los puedo hacer porque ya es un nuevo parche Cualquier mierda que diga ahí Pues no va a lo mejor ubicar con las cosas que están pasando ahorita Así que, cabrones Necesito Ripley con el nuevo parche Lo antes posible Mándenlos al correo que voy a dejar en la descripción Porque ahora necesito nuevos Ripley Ya todos los que me han mandado ya valieron verga Así que, esa es una Eh, que otra chingadera Coliseo de Starcraft regresa este domingo Así que estén pendientes de eso Hubo una semana que no hice Coliseo de Starcraft Por lo tanto Pues una semana no hubo ni madres Pero pues ya Regresa esta semana Estaré haciendo un video Posiblemente el lunes De cómo De qué es lo que necesitas hacer Para participar en el Coliseo Ya que había habido Habido muchos mensajes De que la gente me había preguntado Cómo participar en el Coliseo Qué tienen que hacer Así que estaré dando instrucciones Paso a paso De cómo participar en el Amateur De cómo participar en el Principal De Si quieres castar conmigo Todo ese tipo de De detalles Los estaré dando Así que este Al pendiente de ese video Posiblemente lo haga el lunes Qué otra chingadera Qué otra cosa Ah Pues el Scroogecraft Pues es este video Cada vez De repente salen diferentes ideas Con el Scroogecraft también O también Sobre todo También la sección De preguntas Y consejos Que empecé Y hice un video Nada más Y no ha habido Nada de más de actividad De hecho justamente Después de este video Voy a hacer otro video Que eran una Contestaron una pregunta Que me dejaron Hace ya muchísimo tiempo Pero he visto Pero he visto muy buenos comentarios En los otros videos Que he hecho De De dando consejos Ha habido mucho Muchos cabrones Que les han gustado muchísimo Y al ver sus comentarios Me han inspirado A continuar todavía Esa serie Así que se agradece En todos los comentarios Aunque parece que no Pero Si si lo checo Bastante Y me Me dan una buena guía Como para que Que camino ir tomando En el canal Y en todos los aspectos Cabrones Así que chingón Por todos los comentarios Y que más Que más Que más También De hecho Hay un pequeño proyecto Que puta madre Ha pasado muchísimo tiempo Y no lo he seguido Que es el Descross Comandante La voz Descross En un comandante Que prácticamente Es como hacer Este la El pequeño intento De De Que mi voz Sea la de un comandante Así que Quien es StarCard 2 Decide estar diciendo Que hace falta más minerales Y todo ese tipo De chingaderas Así que este Ese proyecto Me Me lo propuso El El viejísimo Quien fue este cabro El Hasta ya no ubico Su nombre Pero Me dieron esa idea Me dieron hasta ya Los Los guiones Casi ya hechos Nada más tengo que ponerme Un poco creativo Pero he estado dejando Muy muy Este Atrasado Ese pequeño proyecto Así que este También estaré brindando eso Esta próxima semana Me ubico Al 100% Y pues bueno Regresando un poco A este juego Vamos a empezar Con un viejo Trigate Wow Alcance 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 Corre 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 amigo Corre Holy Shit Ok perfecto 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 ¡Qué unidad este tenso! ¡Qué muy bien! Por cierto es un buen rush Bueno ni es rush realmente Bueno si es rush pero no es un all in Realmente es una muy buena técnica para Para empezar el juego Se puede transicionar bien Dado caso que no hagas daño Puedes estar a gusto Así que es una buena técnica para empezar ¡Vamos! ¡Que p*** mamadas! El primer nacido deberá perseguir ¡Gloria al Daino! ¡Que requiere! ¡Suscríbete! ¡Qué mamada yo mandé para allá! Me estoy yendo un poco incómodo porque estoy jugando en un monitor diferente Creo que ese es el problemita Es un poco más atrás Como es un poco más grande este monitor Creo que voy a cambiar al pequeño que tenía antes Así que muy bien Esperemos me dejen en Master Yo estaba en Master 2 Por lo tanto... ¡Ah, no mames! ¿Cómo que diamante? Se van a andar muy cabrón Es que... ¡Ah, no mames! Yo estaba en Master 3 Yo estaba en Master 2 Si no me equivoco Yo estaba en Master 2 ¿Cómo terminé la temporada pasada? Yo estaba en Master 2 la temporada pasada ¿Por qué demonios me bajaron a diamante 1? ¡Hijos de su puta! ¡Ah, no mames! ¡Qué pendejada! ¡Ay, ay, ay! ¡Holy shit! No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Todo el tiempo no había bajado la imagen ¡Wow! ¡Wow! No puede ser... No puede ser... No bajé la puta imagen ¡Qué mamadas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Qué muy bien! Creo que voy a subir este video El pinche fallo de la historia más grande de toda la vida Creo que esto nos pasa hasta los mejores... Saludos a... Al Pobla Al Dieguito A todos los cabrones que crean videos Creo que a todos nos ha pasado esta pendejada alguna vez ¡Pinche mierda! ¡Ah, puta madre! ¿Qué voy a hacer ahora? El video lleva exactamente 10 minutos ¡Qué chingue su madre! Voy a... Ok, voy a parar Lo voy a parar ¡Qué puta mamada!